Grupo Cero Televisión Buenas noches, como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y hoy tenemos como invitada la doctora María Pérez Benítez que es amiga, es médico integrativa y además lleva muchísimos años trabajando en la técnica de la que queremos hablar hoy que es la biorresonancia metrónica. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches y nada, un placer compartir aquí un ratito contigo y bueno, vamos a conversar a ver qué sale. Muy bien, pues primero para la gente que no conozca la biorresonancia, si nos quieres explicar un poquito cómo funciona y bueno, para qué la sueles utilizar tú y cómo la sueles utilizar en el manejo del paciente desde un punto de vista integrativo. Bueno, el tipo de biorresonancia y el aparato de biorresonancia que yo utilizo es el biorresonancia Mora, el aparato Mora. Es un aparato y es una tecnología que fue creada por el doctor Morel y el doctor Rashe y ellos lo que hicieron fue detectar los campos electromagnéticos de... bueno, ya sabemos que nosotros somos materia y somos energía. Esa energía es un campo electromagnético, es un campo vibracional que se puede medir y ellos lo que hicieron fue medir los campos electromagnéticos de las diferentes órganos de células, órganos, plantas, animales, patógenos, alimentos, etc. y lo que hicieron fue digitalizarlo. Entonces, con la biorresonancia hacemos un testaje de cómo está en el momento actual del paciente pues su campo electromagnético, si está armónico o está en disarmonía, es decir, si esas células emiten adecuadamente o en coherencia o si están en incoherencia. Entonces, ¿qué suele suceder cuando estamos en incoherencia? Pues si hay estrés, si hay tóxicos, si hay metales pesados, bueno, si hay muchos... bueno, hay muchos... si hay geopatía, si hay electroestrés, o sea, muchas cosas que pueden interferir en la emisión de ese campo electromagnético. Y entonces, pues se filtra a través del propio aparato Mora y se devuelve al paciente armonizado las ondas que están desarmónicas, se armonizan, y las que están armónicas pues se devuelven un poquitito amplificadas. La verdad es que es una tecnología que cuando ellos la desarrollaron pues era como muy desconocida. De hecho, ellos estuvieron como muy perseguidos porque realmente eran un sistema que se desconocía mucho pero que hoy, gracias a la física cuántica, que ha dado realmente pues valor y digamos que ha... ¿cómo decirte? Los estudios científicos realmente han comprobado y han corroborado y han verificado lo que muchos físicos ya venían investigando desde principios del siglo pasado. Pero bueno, la física cuántica hoy lo ha puesto ahí en total evidencia y es una tecnología que bueno, que es fácil de utilizar pero que es muy potente a la hora de los tratamientos que pues además de dar suplementos y dar homeopatía u otros tipos de tratamientos, si la parte energética o la parte eléctrica no está adecuada, el tratamiento se quedaría como un poco incompleto o los suplementos no llegarían con todo el potencial que ellos nos pueden dar. María, entiendo que entonces la mora nos sirve tanto para diagnosticar como para después tratar y también incluso para saber, para elegir los suplementos que mejor le pueden ir al paciente, ¿no? Para las tres cosas. Claro, efectivamente. Hace un testaje de cómo está, eso lo regula con lo cual es un tratamiento. Y mira, hay una cosa muy interesante que a veces se nos olvida porque como estamos acostumbrados, ¿no? Pues a ver, siempre buscar la patología o el desequilibrio en toda esa parte energética y por lo tanto también bioquímica, biológica que se produce, no pensamos en la parte preventiva, que esto es una de las cosas que a mí más me gusta de la mora o de la bioresonancia porque ya sabes que no siempre donde está el síntoma está el agente patógeno o el desequilibrio. Entonces la bioresonancia nos ayuda precisamente a, bueno, de acuerdo, tenemos el síntoma aquí, pero nos ayuda, es un poco como detectives a ver de dónde viene realmente quién es el que está emitiendo ese desequilibrio que luego se manifiesta en otro órgano, ¿no? Y luego otra cosa también muy importante, por ejemplo, que hace poquito hemos presentado un libro que es el de oncología integrativa y donde yo escribo la parte de bioresonancia. Y una cosa que les comentaba es que no hay que esperar a tener un síntoma para saber cómo estamos, ¿no? Si hay algún desequilibrio o alguna información o pues esto nos lo puede ya dar el mora mucho antes de que se ponga de manifiesto y se convierta en una patología o en síntomas, ¿no? Con lo cual, además de ser diagnóstica y de tratamiento, tiene un poder preventivo muy interesante que... Claro, es muy interesante eso que dices, María, porque, claro, la primera alteración, antes de que haya una alteración bioquímica o una alteración anatómica, incluso una alteración fisiológica de la función del órgano, ya hay una alteración electromagnética. Es como la primera cosa que pasa, ¿no? Cuando va a haber una enfermedad, cuando el órgano va a enfermar. Exactamente, ¿no? Entonces, a mí realmente lo que me enamoró del mora fue precisamente, o de la bioresonancia, fue precisamente esa posibilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cáncer, que no siempre donde está el tumor primario, sino que a veces es secundario o a veces donde está el primario, se desconoce. Y luego que las células... Es verdad que vamos haciendo células tumorales siempre, ¿no? Pero que tú puedes anticiparte, ¿no? Porque ese proceso tarda años en ponerse en marcha y tú puedes anticiparte. Quien dice en cáncer puede ser en otro proceso patológico. Y a mí realmente me parece que tenemos una herramienta, en este sentido, fascinante, ¿no? Y, bueno, yo siempre explico un poco como a los pacientes les digo. Es como tener un problema en una lámpara, ¿no? Si la lámpara no... Puede ser por un problema de la bombilla, un problema del cable o un problema realmente de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, si la corriente eléctrica no está bien, pues la lámpara, por mucho que le cambiemos la bombilla y todo eso, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, hay que cambiar la bombilla si es necesario, pero hay que asegurarnos que la corriente eléctrica es la adecuada, ¿no? Y esto es en donde entra, ¿no? La bioresonancia como una herramienta terapéutica dentro de nuestro abordaje integrativo, ¿no? Claro. Además, a mí me parece que la bioresonancia es como la herramienta ideal para la medicina integrativa, en tanto que la medicina integrativa concibe todas las interrelaciones entre los órganos y es una cosa que la bioresonancia nos permite ver, ¿no? A mí me parece muy interesante que muchas patologías que son idiopáticas para la medicina convencional podemos encontrarles una causa, ¿no? Correlacionando distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, la tiroiditis con los virus lentos, con el Steinbar o con el citomegalovirus, ¿no? Que es muy bonita esa correlación que puede hacer la bioresonancia también. Has dicho antes una cosa muy interesante y es que dices, bueno, ¿qué medicamento, qué suplemento, ¿no? Utilizamos, ¿no? Porque a lo mejor puede haber varios y el hecho de poderlos testar en el paciente, cuál es el más adecuado para él, me parece que es hacer como un tratamiento a la carta maravilloso, ¿no? Y luego, que yo creo que los que hacemos bioresonancia es un tipo de persona o un tipo de consulta muy habitual, por lo menos mi consulta es la mayoría de las personas, ¿no? Que vienen y te dicen, mire, doctora, o sea, yo me he hecho todas las analíticas, todos los resonancias, todos los TAC, todas las pruebas, las ecografías, tal, todo sale bien, pero yo me encuentro mal, ¿no? Entonces, para mí, el poder tener, ¿no? Poder tener una herramienta que nos permita, ¿no? Poder ayudar a ese paciente a entender qué es lo que está pasando, por qué le está pasando, de dónde viene, ostras, te alivia mucho, ¿no? Bueno, pues el tener una herramienta para ayudarles, ¿no? O sea, que es muy interesante eso. María, cuéntanos un caso que haya sido significativo, que te haya sorprendido los hallazgos de la bioresonancia o que le haya ayudado especialmente al paciente o el diagnóstico o el tratamiento con bioresonancia. Cuéntanos un poquito si te acuerdas de algún caso así más significativo. Bueno, es que, bueno, pues es que hay muchísimos, pero mira, sobre todo uno de los, en el inicio, ¿no? Recuerdo una mujer que, bueno, pues quería quedarse embarazada y, bueno, pues había hecho un montón de pruebas, ¿no? Pues ella, el marido, bueno, pues todo aparentemente estaba bien y resulta que tenía una geopatía muy importante en la casa y, sobre todo, eso lo testamos en el Mora, ¿no? Y de repente, pues sale una geopatía que cuando... porque eso también es muy interesante. Fíjate que cuando sale una geopatía que es una alteración, ¿no? De las líneas Harman, Currie, o sea, es decir, que si nosotros estamos durmiendo encima de una corriente de agua o encima de una chimenea que es donde los cruces de las líneas de Harman y de Currie o ya no hablemos del electroestrés producido por los campos electromagnéticos a veces, pues en una habitación, ¿no? O la gente que duerme con el móvil al lado, con lo cual eso está emitiendo muchísimo, que aunque nosotros podamos cambiar, o sea, viene un geobiólogo o una geobióloga, ¿no? Y te dice, bueno, pues hay esto, lo otro, esta alteración, pero el impacto, la alteración electromagnética, ¿no? Que producen las células, yo no conozco otro aparato que modifique la alteración de las geopatías o del electroestrés dentro del cuerpo. Es verdad que tienes que cambiarlo fuera, pero tienes que cambiarlo dentro y esto lo hace el Mora. Y eso es lo que hicimos en este caso, en esta paciente, pues solucionamos, o sea, reequilibramos ese campo electromagnético. Oye, y... Se quedó embarazada. Se quedó embarazada. Tiene actualmente dos hijos preciosos, ya son mayores, pero fue... Parece que hemos perdido la conexión. ¿María, estás? Mientras María vuelve, os cuento que la bioresonancia es muy interesante, por ejemplo, en el ejemplo que os daba antes del tiroides, ¿no? ¿Qué tal María? Estaba contándoles un ejemplo mío mientras volvías, que te habías quedado ahí. Ah, vale. Sí, que te habías quedado congelada también. Yo tenía, vale. Dime, dime, Alejandra, que ahora te escucho. No sé si... Sí, no, estaba comentando, por ejemplo, lo de la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Que muchas veces desde la medicina convencional se considera una cosa idiopática y con la bioresonancia mora podemos ver que hay virus relacionados, que hay metales a veces relacionados, que hay disruptores endocrinos, como el bisfenol o cualquier otro disruptor que pueden estar interfiriendo a nivel tiroideo. Un montón de cosas que pueden estar afectando, ¿no? O las propias hormonas, el cortisol u otras hormonas que estén influyendo en ese fino equilibrio hormonal que hay entre todas las hormonas, entre esa avanza hormonal. Y, bueno, que eso, que el amor es súper interesante. No, y, por ejemplo, mira, también en las personas que son hipersensibles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que a veces es difícil, bueno, pues que no... Bueno, que les cuesta, ¿no? También y el hecho, por ejemplo, ahora que me comentabas de un caso, ¿no? Pues uno hace muy reciente, pues realmente de una persona que no podía salir prácticamente de casa, ¿no? Cuando tú empiezas a regular a nivel electromagnético, porque dices, bueno, es una patología de hipersensibilidad electromagnética, pero sin embargo con el mora o con la biorresonancia que tú puedes regular, ¿no? E incluso pueden tolerar los suplementos, porque hay personas que ni siquiera aceptan los suplementos y pueden empezar, ¿no? A, bueno, pues el conjunto, ¿no? De los suplementos con la biorresonancia y que de hecho puedan empezar a mejorar también un poco su vida, ¿no? Porque, claro, vivir ahí enferruados siempre... Pues esto es un caso, por ejemplo, reciente y la verdad que eso también me lleva... Bueno, pues, bueno, porque al fin y al cabo no nos satisface. Estamos para eso, ¿no? Para acompañar a las personas en su proceso, ¿no? O sea, que en muchas patologías autoinmunes, ¿no? Que ahí esas son siempre como las más complejas, como tú comentabas con la tiroiditis, y como son todas multifuncionales, ¿no? O sea, son multisistémicas, ¿no? El poder hacer un abordaje multisistémico, la verdad es que te da como mucha luz, ¿no? Mucha luz. Sí, y luego lo que estabas diciendo, por ejemplo, en los pacientes que tienen sensibilidad química múltiple, que toleran tan mal... Bueno, los fármacos, todos son intolerantes a casi todos los fármacos y los suplementos también, muchos de ellos, ¿no? Las vitaminas B o algunos suplementos así que les solemos dar, pues hay que ir con mucho cuidado. Y, claro, estos tratamientos sutiles, la homeopatía o la biorresonancia, pues nos permiten manejar a estos pacientes inicialmente cuando no se les puede dar prácticamente nada, ¿no? Cuando son pacientes que responden mal a todo, ¿no? Que hacen rechazo de todo lo que les damos. Claro. No, y luego, pues además tiene, claro, cuando tú a nivel eléctrico, bueno, pues pasa también con los suplementos, ¿no? Pero te permite también trabajar a nivel emocional, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú regulas, lo que haces es permitir que esa homeostasis del cuerpo se produzca para que sea el propio cuerpo el que encuentre el mecanismo, ¿no? Para poder regularse. Pero, claro, necesita, no solo los componentes, los ladrillos que yo digo, ¿no? Necesitas el cemento, ¿no? Que en este caso es la biorresonancia para que todo pueda llegar a un buen puerto, ¿no? O sea que yo creo que es un complemento fundamental, ¿no? En este momento, o sea, es un poco difícil entender, ¿no? La medicina integrativa sin tener en cuenta la parte física, ¿no? De lo que somos, ¿no? De lo que somos, ¿no? O sea, sin energía. Muy bien, Aria. Sin energía, digo, que no puedo... Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado hoy. Bueno. Que ha sido un placer tenerte, como siempre, y, bueno, que nos hayas hablado de la biorresonancia. Otro día te invitaremos a hablar de otras cosas porque como buena médica integrativa, pues no haces solamente biorresonancia, ¿no? Haces muchas más cosas. Un placer, Alejandra. Y si esto supone, pues, un interrogante y un interés en la búsqueda de lo que es, ¿no? Pues cuanto más cosas conozcamos, pues mejor podremos acompañar. Pues nada, un placer también. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a todos los oyentes que nos han acompañado esta noche. Gracias, María. Hasta luego. Un abrazo, te vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!